Las hamburguesas, las papas fritas, los hot dogs se consumen a diario por millones de estadounidenses, pero los médicos advierten que el abuso de este tipo de comida chatarra está provocando un alarmante aumento de casos de cirrosis, muchos más que los que causan alcohol. Tenemos un problema de alimentación que va llevando a la persona a un problema de cirrosis hepática y después de eso un posible cáncer también por la cirrosis. En Estados Unidos el 37% de la población adulta admite alimentarse con comida rápida habitualmente. Es más de una de cada tres personas. La cifra aumenta entre los hispanos. Más del 51% de los latinos consumen comida rápida al menos una vez a la semana. Hay muchas golosinas y muchos lugares para salir a comer y eso. Entonces McDonald's, las hamburguesas son riquísimas, pero hay que evitar un poco de vez en cuando. Los médicos advierten de las graves consecuencias de la alimentación a base de comida rápida. Piden tomar conciencia de lo perjudicial que es para la salud. Volver a la cocina tradicional en donde hay muchas más verduras, frutas y poco consumo de grasa y carbohidratos. El problema según algunos es que el precio de la comida chatarra es mucho más barato que los alimentos saludables y con los tiempos que corren es mucho más fácil caer en la tentación. Lo que debería haber es que no poner las cosas que son saludables más caras, porque entonces las cosas saludables son más caras y las que hacen daño son más económicas. Entonces la gente con la economía y como está la inflación deciden entonces comer lo barato. Por eso muchos expertos en nutrición creen que se debería reducir el precio de las frutas y las hortalizas y así incentivar su consumo muy beneficioso para la salud. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.